Buenas noches, bienvenidos una semana más a nuestro Zacatruz Lúdico. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos novedades. Poquitas, muy poquitas. Una semanita de relax. Sí, ¿qué más? De hecho, diría que tenemos casi más expansiones que juegos. Sí, lo que sí que tenemos es mucha opinión de los juegos de la semana pasada y a lo mejor de alguno que no es de la semana pasada. Puede ser. Y por supuesto también os diremos qué juegos se van de kilómetro cero de vuelta para que podáis conseguir los sellados. Y además hemos visto alguna foto por ahí sellada. Un ceilón cae ahora mismo. Nos ha hecho mucha ilusión porque hace un par de semanas estábamos jugando con ese ceilón. Aprovechando esas últimas partidas. Es cierto, para darle una vuelta más. Bueno, pues nada. ¿Algo más? No. Arrancamos. Pues arrancamos con las expansiones que hay. Unas pocas. Un montón. En primer lugar tenemos aquí seis expansiones para Canción de Hielo y Fuego. Sí, el juego de miniaturas este que salía hace poquito. Que son bien chulas, pero bueno, que es un wargame al uso. Sin más. De hecho, esperábamos ya unas pocas de estas. Sí. Y tenemos tres de Lannister y tres de Stark. Sí, tres de Lannister y tres de Stark. Creo que es la segunda tanda ya que vienen de expansiones. Sí, lo que pasa es que nosotros no las habíamos enseñado. Pero al final todo esto lo que os podéis imaginar es lo que es las miniaturas. Sí. Traen unas pocas cada caja y ya está. Creo que cuestan sobre 30 euros cada una de las cajas. Sí, voy a ser la reseñadora financiera porque siempre me estoy fijando en los precios y quejándome. Ya, pero bueno, esto es un wargame. Necesitas comprar las miniaturas si quieres ampliar el ejército. Y hablando de miniaturas, tenemos más miniaturas. Sí, tenemos una expansión de Shia. ¿Shia? ¿Qué era el juego? Que ahora mismo el precio es de 20 euros. La expansión, no el juego. El juego sigue costando casi 100. Sí, la expansión. Y voy a ver si recuerdo todo lo que tiene. Tiene una navecita, que es el PNJ de Mercenario. El Mercenario, eso es. Tiene un equipo que tira dos dados. Sí, un equipo muy chulo. Lanzas dos dados de seis caras. Sí, bueno, pero solamente lo puedes usar una vez. Es de un slot. Bueno, ¿qué más quieres? Tiene dos cartas, o sea, dos cartas. ¿Tiene las cartas? Sí, son tres. Son dos cartas más las de instrucciones. Formato Ocean, por si a quien quiere fundarlas. Ok. Y luego la tarjeta de la nave. Sí. Bueno, y la peana. Y todo esto por 20 euros. Bueno, este mercader es un PNJ nuevo. Mercader, no, perdón. Mercenario es un PNJ nuevo que podemos contratar algo nuevo en Shia. Por 20 euros lo contratamos. Sí, pero por 20 euros lo contratas todas las veces que quieras en tus partidas. Muy guapo tiene que ser, ¿eh? Ya, bueno, lo veremos. Ya os lo contaré. Igual sí, que yo a veces me desdigo de los precios y de todo eso. Vale, y tenemos una expansión también para Juego de Cartas, LCG, de Arkham Horror. Sí. Seguimos con la campaña que está en curso, que es el Círculo Roto. Y es el tercer blister, que es, por tanto, el escenario 5. Qué complicado es eso. Sí, es un poco raro. Vale, por el bien común se llama el blister. Por el bien común invoco a Zazo. Algo así. Son 60 cartas también, como siempre en formato Ocean y ya está. Y ya está. Ya no tenemos más expansiones. Vamos a abrir... Nos quedan dos. Sí, vamos a abrir algo, ¿eh? Vamos a abrir. Y tenemos por aquí Monsters vs Heroes. Sí, el reino de Cthulhu. Legends of Cthulhu. Algo de Cthulhu era. Un juego de Enrique Dueñas. Sí. Que hizo Macbeth. Gran juego, Macbeth. Mola. Vale, este Monsters vs Heroes ya tiene tiempo. Esta caja, ¿no? Yo no lo conozco. Pues es un juego que ya tiene tiempo. Tuvo, de hecho, una segunda edición hace poco. Y es un juego de cartas. Bueno, básicamente lo que tiene son... Cartas. Son cartas. Tiene dos mazos y puedes elegir uno. Eso sí me lo sé. Sí, correcto. Son 72 cartas en formato Ocean. Y las ilustraciones también me gustan. Están bien. Además, estas son temáticas de Cthulhu. Decir que este juego, esta caja que tenéis aquí, por cierto, dice 8 años o más, de 10 a 30 minutos y de 2 a 8 jugadores, es una caja independiente. No necesitáis... No necesitáis otras cajas de Monsters vs Heroes. Con esto podéis jugar. Vale. Pero también vale para expandir el juego. Poco a poco va creciendo este universo. Wow. ¿Vamos con otro? Vamos con otro. Y tenemos aquí uno que ya hace casi una semanita que está aquí, pero no nos había llegado, que es Adara de Debir. Estaba, pero no estaba. Tienes numeritos. Sí, es de 2 a 5 jugadores, más de 10 años y de 45 a 60 minutos. Vale. Por lo que se ve en carátula, parece... Yo no tengo muy claro de qué va todavía, pero parece un juego de civilizaciones. Ya, es que están aquí todas las civilizaciones. Está Egipto, están los vikingos, romanos, aquí los japoneses y más aquí se ve como lo de Moscú. Ah, bueno. Yo pensé que era más el Taj Mahal. También puede ser el Taj Mahal. Pero... Y aquí hay indios, americanos. En fin, de todo. Este juego tiene uno de los despliegues en mesa que más me ha llamado la atención. ¿Sí? ¿Por? No sé, es muy colorido y las fotos... Es como muy despliega... Se despliega mucho. Pero no tenemos casitas ni nada de plástico. No, pero las fotos quedan muy bien. Las fotos quedan bien. Bueno, pues venga, dinos. Es que es lo que he visto en redes de momento. ¿Qué tenemos aquí? Tiene un tablero muy curioso, modular, con secciones bastante grandes. Sí, además tiene una zona central que gira, que hay que montar. Viene con un prensador de estos. Uy, como Zolki. Como Zolki. Que da vueltas. No llega al nivel de Zolki. No llega en físico. Claro, claro. El juego no sabemos. Correcto, ¿no? Digo, los componentes no son como las ruedas vendadas de Zolki. No seas hater. No me quites el puesto. ¿Qué más? Tenemos unos tableros que yo creo que son para jugadores, con sus huecos. Sí, yo diría que es para poner dados, pero no, porque aquí no hay dados. No hay dados. ¿Qué más? Tenemos unas cartas buenérrimas. Sí, 167 cartas en tamaño mini Asia. Vale, son bastante... Sí, son muy buenas. Tenemos también un blog de notas. Para puntuarros, ¿eh? Sí, y tenemos unas fichas así alargadas con flechitas. Tienen como un punto, por ejemplo, un escudo muy raro, con distintas ilustraciones. De distintas como... Cosas. Edificaciones, es que no me salía la palabra. Maravillas y todo eso. Ah, maravillas del mundo. Algo así. ¿Algo más? Sí, tenemos unos cartones de ayuda. Cartones cartulina. Hay unas cartulinas de ayuda bastante grandes. Tenemos fichas, un montón de fichas de troquel, de estas troqueladas de cartón. Dineritos. Te hago como tú, de madera. No, de cartón. De cartón. De cartón tenemos también fichas, que tenemos lacasitos y tenemos mípulos. De cartón no, eso es de madera. Sí. Acabas de decir de cartón, a ver, que nos estamos liando. De madera están los mípulos. Sí. Y de cartón que están las fichas, como siempre. Y no he dicho de madera, así que tenemos... No, no. También tenemos unas fichinas de madera. Sí, correcto. Y en cartón eso, hay monedas que decías tú y tenemos más fichas de recursos, fichas, bueno, de varios tipos. La verdad es que tiene un despliegue, despliegue no, unos componentes, así a primera vista, como muy llamativos. Sí, y son de calidad. Y luego los colores también son muy llamativos. Me gustan las ilustraciones que tiene. Y qué decir de la cuna, que es una cuna para dejar todo ordenado. Qué guapos las curas. Bueno, lo único de las cartas, cuando las pongas ahí, no sé si van a pasar la prueba de fuego. Porque eso es porque ponemos el juego en vertical. Sí, y le voy a hacer así. No, entonces sí que no pasa la prueba de fuego. Pero para dejar el juego en horizontal, de hecho, una de las cosas, ya que hoy tenemos pocas cosas, vamos a extendernos. Vamos a hablar. Una de las... Voy a ponerme cómoda. Una de las... De los problemas de las cunas estupendas como esta, es que no están pensadas para el juego en vertical. No. El truco, muchas veces es, ya lo hemos comentado alguna vez, es guardar los tróqueles y ponedlos debajo de la cuna, de manera que la cuna sobresalga, empuje y toque contra la caja del juego. Espero que me pongas sonidos de una vez. Sí, intentaré buscar. Y los pip y todo esto. No he dicho tacos hoy. De momento. Dale tiempo. La noche es joven. Y bueno, y nada más de Adara, ¿no? No. Vale. Quiero probarlo ya. Vale. Ay, mira, hay una foto detrás de la caja, que seguro que no la vas a poner. ¿De qué? Del despliegue. Ah, del despliegue. Vale, no tenemos... No me gusta, me ha llamado la atención. No tenemos más novedades esta semana. Si alguien se pregunta si nos falta alguna, si nos falta una, vale, el esperado Mage Knight edición definitiva, que como sabéis... ¿Cómo lo ha dicho? No hay. Así que... No habemos. No os lo podemos enseñar. Pero si tenemos y probado el juego... Eso sí, al menos en inglés. En inglés. Vamos a opinar. Pero que es el mismo juego, ¿eh? Sí. Vamos a opinar de los juegos y ahora hablamos de eso. Ah, sí, vale. Venga. Vamos. Bueno, pues aquí tenemos los juegos que hemos probado esta semana, que no son pocos. Y este. Uno más. Reino Hero. Que hemos tardado en probarlo tres semanas. Sí, porque es un juego súper profundo. Un juego muy denso. Vamos a decir exactamente qué ha pasado con él, para que veáis que estas cosas pasan y no pasa nada. Ahora, cuando abrimos ActiKids en el Zakatrus Lúdico hace tres semanas... Sí, tres semanas. Había un dado, ¿vale? Vale. No nos dimos cuenta. No. O sea, bueno, no nos dimos cuenta que había un dado, pero... Nos pareció bien. Vale. Pero resulta, a la hora de ir a probarlo, que el juego necesita tres dados. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Pues nos pusimos en contacto con Ava, como particulares, como cualquier persona del mundo. Como cualquier persona, sí. Y nos dijeron, no pasa nada, nos enviaron el dado y ya está. De hecho, no nos enviaron los dos que nos faltaban, nos enviaron tres. Tres dados. Ahora tenemos cuatro. Es verdad, un dado extra. Así que, muy bien por el servicio de Ava y que sepáis que estas cosas le pasan a todo el mundo. No hay problema. Bueno, pues este juego, ya que está, vamos a empezar con él. ¿Qué te ha parecido Reino Hero? Pues a mí me parece un juego muy divertido. Claro, lo comparo con el Reino Hero, el de Is... Sí, el normal, vaya. El normal. Y es que ese juego me gusta mucho. Ya sé que es para niños, pero es que para adultos funciona muy bien. No le veo tanta distancia... Bueno, yo creo que esa es la diferencia. A cualquier juego así de habilidad. Ese juego vale para adultos. Creo que este, precisamente, no tanto. No, este no tanto. Este es más para niños. Pero creo que es un juego muy bueno para niños. Sí, que además podéis soltarlos, darles el juego y olvidaros. Porque pueden jugar ellos solos. Soltarlos. Sí, soltarlos ahí. Y podrán jugar perfectamente ellos solos porque no hay... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que le lancen el dado a la cabeza a alguien. Las canicas son peligrosas. Vale, pero obviamente sí que no lo veo tanto para adultos. Yo puedo imaginar asmas mortales con canicas. Sí que no... Solo con una goma. Sí que no lo veo tanto para adultos porque no veo adultos corriendo alrededor de la mesa. Anda, ¿por qué no? Vale, tú misma. Ya, es que yo no sé mucho de correr. Vale, pues nada. Esto en cuanto a Rinojiru. Ya puedes apartarlo. Que te veo ahí como... Es que parece que se va a caer para atrás. Fuera, fuera. Vale, por aquí. Vamos a empezar por uno que tengo aquí pequeño. Uno curioso y simpático. Duño en WC. Tiene un juego muy party. Muy curioso. Muy curioso. Son cinco minutos de partida. A todo correr. Y tienta la suerte, ¿no? Además. Sí, es una mezcla de tienta la suerte contra reloj. Y ya está. Sí que es curioso, ¿eh? Sí, pero ahí se queda. Es decir, es lo que es. Y no lo puedo imaginar tampoco entre cinco personas. No, a ver. El juego es colaborativo. Nos dice de uno a cinco, creo recordar. Vamos a verlo exactamente. De uno a cinco. Es que por eso puse el número mayor. Con uno me parece guay. Me parece un juego divertido. Es gracioso. No sé, vale. Pero con cinco... Alguien que esté pendiente del reloj. No sé. No sé. Puede haber tortas ahí. Al final es un poco eso. Un juego de estos de probarlo. Como party irá bien. Como filler rápido va bien. Pero ya, no tiene más. No tiene más. Bueno, ya está. A veces menos es más. Sí, sí. Cumple su objetivo. ¿Qué tienes por ahí? Pero aquí tengo Imploding Kittens. Es que, a ver. Ya no me gusta Exploding Kittens. A mí tampoco. Que es... Ay, explote. Pues ya está, venga. Y claro... Pero mira lo que ha vendido. Que ya, sí, sí. Jolín, es que a mí un juego no me guste. No quiere decir que haya 10.000 millones de personas que le guste. Por supuesto, por supuesto. No tengo la verdad absoluta. Y es que este me parece un poco caro. Aunque no me guste el juego. Es que me parece un poco caro. Porque tiene 20 cartas. Y ya está. Y el cono de la vergüenza. Y ya no añade nada más. Tampoco. Yo creo que esta expansión es más por el cono de la vergüenza que por las 20 cartas. Vale, el cono es gracioso. Bien. Vale. Pues ahora voy a llevar un cono como el pobre gato cuando lo llevo al Beti. Pero ya está. Sí, yo creo que... A mí, yo tampoco sabes que tampoco me va Exploding Kittens. Por cierto, hago un inciso. En el vídeo dije que esta expansión valía para Exploding Kittens. Y para Exploding Kittens NTFS. No. NTFS es el sistema de archivos de Windows. Y como te gusta Windows. No, nada de absoluto. Si te gusta a ti. Nada de absoluto. Pero la cabra tira al monte. Es NSFW. Te gusta Windows. En fin. Inciso hecho. Gracias por el aviso que me han avisado unos amigos en los comentarios de... Oye, que no es NTFS. Efectivamente, claro que no es NTFS. Y mucho mejor... Luego ya lo definiste de 32, de 64... Sí, hablamos del juego debe ser de 64. Porque a mí no me da el procesador para él. Eso. Que NTFS no. Pero NFSW, mucho mejor que un X4 o algo así. Bueno, venga, que me voy con las ramas. Exploding Kittens. Ya está. Ya está. Vale. Yo solo decir que si disfrutáis mucho de Exploding Kittens, que no es nuestro caso... No. En plan juego de cachondeo, esto os va bien porque lo del cono es brutal. Pero ya. Sí, porque ves a una persona con un cono en la cabeza... En el cuello. Vale, tengo aquí monstruo final. El auge de los mini monstruos finales, que es un juego per se, además de una expansión. Sí, añade un par de cosas. Sí, las moneditas, que es algo nuevo, y el poder gastarlas mejorando la mazmorra. Poco que decir de esto, es una expansión, así que si os gusta monstruo final, pues... Y si no tenéis ninguno, pues este es el que más cosas tiene. Sí, claro. Tiene lo mismo que el base, no las mismas cartas, pero la misma mecánica y las cosas nuevas. Quizá de las tres cajas base, la mejor si queréis empezar. Por aquí tengo Catamino, que ya sé que no es una super novedad, pero no había tenido ninguno en mis manos y estoy muy picada con él. Porque al principio es muy rápido, pa, 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 colocado, pa, 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 colocado. Y luego dices, esto no tiene solución. De hecho, al principio dices, ya está, qué fácil, venga, no voy a jugar más porque esto es muy fácil. No, a mí eso no me pasa. No, no me pasa. ¿Qué te parece con lo de número de jugadores, uno o más? Bueno, puedes colaborar, estuvimos jugando los dos también. Sí, pero quiero decir que es curioso, ¿no? Yo creo que el juego está pensado como solitario, pero no hay problema en compartir la partida. No, no sé. Además es del típico juego que como lo saques en una mesa, el que está al lado siempre quiere ir a opinar. Sí, siempre. Es el típico juego. Allí, Narcos. No, no, iba a decir que además tiene una calidad estupenda. Ah, bueno, sí, la calidad de este en concreto es una pasada. ¿Y eso qué es la edición normal? ¿Hay una edición deluxe? Ya, no me imagino cómo es, lo estuvimos hablando, tiene que ser la leche. Bueno, pues nada, a mí no me va eso. ¿Has visto? No me has tenido que poner pin y nada. He hecho la leche. Muy bien. A mí no me va eso, pero si os van los puzzles y queréis devanarles los esos porque tenéis una vida muy sencilla, pues adelante con Cataluña. No, voy a complicarme la haciendo puzzles. Pues sí, porque mientras te centras en eso, no te centras en otras cosas. Eso decía un amigo mío, decía que cuando estaba gobiado por algo, integraba. Sí. Que cuando integras no piensas en otra cosa. No, tienes que estar ahí integrando. A mí se me ocurre, yo qué sé, pues ver a Chicote, por ejemplo. Ahí el Chicote. Bueno, a lo que iba. Narcos, vale, juego de tablero. Un juego que ha levantado alguna ampolla que otra. Ya solo por eso no me gusta. Bueno, a ver, las temáticas no hay ni que defenderlas ni que atacarlas. Realmente son temáticas. Allá los editores que decidan sacarlas. Pero si tú jugando o haciendo cualquier actividad estás haciendo daño a gente, no sé, ya. Ya, pero bueno. Me desluce. Es que los wargames... No jugamos a memoria, eso. ¿Cuánta gente murió en la Primera Guerra Mundial? No, pero como que está más lejos, ¿sabes? Esto es como que toca a gente más de cerca. A mí sí que me... Breaking Bad, que es del narcotráfico de metanfetamina. Ya, pero no lo veo tan relacionado. No lo sé. A mí que alguien me venga y me diga, a mí ese juego me hace daño por esto, esto y esto, a mí eso sí me afecta. Sí, yo no digo que no. Y encima, bueno, el juego pues no... No digo que no, se lo digo que bueno, que al final es un juego basado en una serie de televisión exitosa, sin más. Como juego, vamos a centrarnos en lo que es. Sí, pero es que es un juego, estás jugando a algo cruel, no sé cómo explicarlo. Ya sé que no tiene nada que ver y si lo razono así, digo, bueno, vale, no, es un juego sin más. Pero habiendo tantos juegos y tantas cosas... Vamos a hablar del juego como juego. Es un juego de... ¿Cómo se dice? Lo del ratón y el gato, de Caza al... Caza al ratón, sí, como Rebellion y como... Compararlo con Rebellion es hacerle un favor. Sí, porque a mí Rebellion me encanta y a mí... Es muy Sombra sobre Londres, es muy La Furia de Drácula, pero... Sí, más es, sí. Con otras temáticas. Han intentado, para mi gusto, coger como Sombra sobre Londres o La Furia de Drácula y meterle una complicación extra. Muchísima complicación que no la necesita. Que no le aporta nada y ya está, complica y punto. No aporta nada. Sí, de hecho, por ejemplo, si nos fijamos en Sombra sobre Londres, Drácula, La Furia de Drácula, es más complejo pero porque añade mucha narratividad. Pero es que este no añade narratividad. No, no añade... No, ni si... Si lo juegas sin saber de qué es, no sabes lo que estás haciendo. Así que bueno, si os va a estos juegos de Caza al ratón, pues aquí tenéis otro más. Tampoco muy distinto en cuanto a... No os aportará nada muy diferencial a ese estilo de juegos. Pues es que Rebellion es para dos y esto sí que tiene más abanico de gente. Ya. De hecho, este juego, hay que decirlo antes de que se nos olvide, que no lo hemos comentado nosotros porque no venía caso. Rebellion se puede jugar por equipos. Sí, bueno, pero está pensado para dos. Este, curiosamente, va de uno a cinco, pero hay que jugar siempre porque es asimétrico, claro, el que escapa es el patrón. Esa es otra. Los otros cuatro están siempre en juego. Así que si jugáis dos, uno va a controlar las cuatro facciones que se puede hacer un poco complejo. Porque son demasiadas cosas... Sí, a mí me terminó echando humo a la cabeza, ¿eh? En una de las veces dije... Vale, y bueno, y poco más, unas minis estupendas, una cuna estupenda, buena calidad de juego. Sí, bueno, la calidad es perfecta. Y si te gusta esa clase de juegos, pues bien. Vale, ¿qué más? Por aquí tengo todo lo contrario. Santorini. Un juego amorosísimo. Me parece super guachi. Es con muy pocas reglas, muy sencillo, es casi un tres en raya. Porque al final el objetivo es muy claro, la forma de hacerlo es muy claro y luego es muy difícil de hacer y da para mucho. Y es lo que me gusta del juego. Puedo opinar. Para mí ha sido la decepción absoluta de la semana. No tengo nada... Voy a abrir esta caja. No, que esta pesa mucho. Voy a darte con un palito. A ver, el juego es precioso. El juego está pensado para dos, aunque permite jugar tres y cuatro, el propio manual te dice que es para dos. Y funciona muy bien para dos. Queda muy bonito en mesa y te estrujas el coco. Pero no... O sea, es un juego de hacer el mal absoluto. Es decir, es un juego de ir, no a hacer lo tuyo, sino a fastidiar al rival. No es, yo voy a conseguirlo, no. Voy a evitar que tú lo consigas. No, pero tienes que hacer las dos cosas. Tienes que intentar hacerlo tú sin que el otro lo haga. Entonces, claro, tienes que fastidiar. Supongo que va por expectativas. Yo en Santorini, que no lo conocía si había visto fotos, pero nunca ya sabéis que no me meto en juegos que no llegan. ¿Para qué? ¿Para meter hype? No. Yo me esperaba un juego de gestión, un juego de construir las casas, de yo voy a hacer aquí mi ciudad y tú haz la tuya y el que tenga más puntos de gana. Pero esto de ir así a... No, no. Es como el... ¿Cómo se llamaba? Sí, el 4 en raya. Sí, es el 3 en raya o el 4 en raya. Correcto, correcto. Es que he dicho 3 en raya y es de ese... No, claro, tú intentas bloquear para que el otro no haga... Sí, sí, sí. Es un 3 en raya de esos, pero que no es el 3 en raya, el que había que meter las fichitas por arriba. Y conecta 4. Ese. Me parece una comparación perfecta. Es lo que es. Y para mí, eso, ni con un palo. Ahora, precioso. Eso sí. Hola lo que ha dicho. Smack. Dentro vídeo. ¡Hasta la próxima! Bueno, pues ya está. Eso es Smack. Qué gracioso estabas jugando. Claro que sí. En fin, un juego para jugar en exteriores que es como los bolos o como... No, los bolos leoneses o como... Estamos tirando aquí para... Al final les de lanzar palos y tirar... No a la gente. Sí, sí, sí. Y tirar torres. Metajuego. Juego por equipos. La verdad es que reconozco que este juego es simpático para tenerlo esto para cuando vas a salir. Igual lo sacas una vez al año, pero esa vez que lo sacas lo disfrutas. Como la petaca. Petanca. Petanca. Petanca es de beber. Petaca es de beber. Pues eso, malo. Voy a... Un momento. ¿Pasa qué? Voy a hacer sitio. ¿Vas a hacer sitio? ¿Por qué? Es que tengo aquí una cosa. Atención. Haz sitio. Oh, qué puff. Esto no es el de verdad. Vale. Mage Knight. Mage Knight. ¿Por qué tenemos aquí esta caja? Que obviamente no es la edición definitiva. Es la edición de toda la vida. Porque el juego no ha cambiado. No ha cambiado. Es el mismo juego. Es el juego con las expansiones. Entonces ya que estamos y que es el juego de la semana al que se está hablando... Vamos a decir nuestra opinión. Vamos a hablar sobre él. Este juego, yo lo conozco desde hace muchos años. En su momento me pareció un grandísimo juego. Hace 10 años. Si no son 10, son 8. Pero bueno, me pareció un grandísimo juego. Creo que a día de hoy... No es que haya envejecido mal, pero... Ha sido superado. Ha envejecido bien. Creo que es un juego que ha envejecido bien. Por eso está donde está. Por eso ha creado el hype que ha creado. Pero ha sido bastante superado. Está muy superado. Sí, en nuestra opinión. Es una cosa que hemos hablado antes del programa. Y es nuestra opinión. Sigue siendo un buen juego. Para mí sigue siendo recomendable. Pero si veis un poco... Ya desde hace un montón de tiempo... Yo creo que desde que saqué vídeos de Mage Knight... Diciendo que es un juegazo. Que en aquel momento de verdad lo era. No había nada así. No había nada tan sandbox como esto. Según fue pasando el tiempo... Y aparecían otros juegos como Rumbound... Y como Crossmaster Quest y demás. La gente a veces preguntaba comparaciones. Y Mage Knight siempre se fue quedando un poquito más relegado. Sí. De hecho, en el vídeo de Crossmaster Quest... Ya dices que... Es que es el mejor. El Crossmaster Quest sin duda es el mejor. Bueno, ahí con Shia. Vale, Shia mola mucho. Pero si tú quieres hacer un montón más de cosas... A mí me gusta mucho el tema de construir. Y es que el Crossmaster Quest lo hace súper bien. Con el crafteo. Con el crafteo del equipo. Mage Knight. Vamos a hablar de Mage Knight. A mí me parece muy lento. Me da muy pocas posibilidades con ese mazo... Bueno, es que Mage Knight intenta juntar el sandbox clásico. Que tienes muchas cosas que hacer. En este caso de aventuras que están muy chulas. Pero te lo voy a limitar con una especie de deck building pequeñito. A mí me parece muy limitado. Para ser un sandbox después no puedo hacer tantas cosas. Y no tengo la sensación de querer hacer cosas. Porque en Crossmaster o en Shia siempre estoy diciendo... Quiero hacer esto, 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 esto... Y luego voy a ir a no sé qué porque hago no sé cuánto y voy enlazando. Y aquí no tengo esa sensación nunca. Es lento. Creo que es un juego que sobre todo funciona bien. Y se ha pensado para uno y para dos. Aunque el juego llega a cuatro. Creo que la edición nueva... Si la tuviéramos podríamos decirlo. Pero creo que llega hasta cinco. Me parece que llega hasta cinco. Porque con las expansiones... Eso sí tiene que ser lento. Pero claro, el juego da pie a ser lento. Porque en un sandbox tú puedes hacer muchas cosas. Y sabes lo que quieres hacer. Mientras los demás juegan tú lo piensas y lo haces. Pero aquí dependes de las cartas que tienes. Entonces tienes que ajustarte muy bien a las cartas. Y eso hace que sea lento. Con los demás. Porque si el otro va y conquista el castillo. Ya lo puedes conquistarlo tú. O mata los bichos. Pues ya no puedes ir tú. Y bueno, no sé. Sí. No es un mal juego ni mucho menos. Sigue siendo un gran juego. De hecho es un clásico ya. Pero es como estas series que vuelves a ver tiempo después. El coche fantástico. Estaba pensando. Con callejero. Y dices no, no. Mejor que se quede en mi infancia. Yo volví a ver Fragge el Rock. Tuve la mala fortuna. Este juego ha demostrado que Vlada, Vlada Shvatil, o como se pronuncie, sabe hacer juegos muy bien y de todo tipo. Porque este hombre es el autor de Código Secreto. Es el autor de Galaxy Tracker. Y lo hace bien todo. Dungeon Pet. Todo lo que hace lo hace bien. Sí, es increíble. Y Mage Knight no se parece en nada a todos esos. Es un juego muchísimo más profundo. Medio de mazmorreo. Y funciona muy bien. Pero, lo dicho, es un juego que tiene tiempo y se le nota. Y ya. Y hasta ahí nuestra opinión de Mage Knight. Edición clásica. Mage Knight Board Game. Board Game. Decir, por cierto, que tampoco es tan dependiente del idioma. Porque no tiene mucha narratividad. No. No, porque las cartas se entienden bien. Es que son cuatro cosas. Y las reglas, pues ya está. Te las aprendes y punto. Y tampoco las reglas son... Complicadas. Complicadas. No tienes que leerte el manual constantemente ni nada. De hecho, parte del éxito del juego es que es sencillo de entender cómo se juega. Sí, sí, sí. Así que no tiene nada. Bueno, pues nada más. Esto es todo lo que teníamos que decir esta semana. Vamos a ver que se marcha. Vamos a ver que se marcha. Venga. Esta semana se va poquito. Sí. Bueno, a veces pasa. Tenemos por aquí Chuches. 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 Revolución 1828. De tu amigo Feld. Sí, de mi amigo Feld, pero este no me gusta. Vale, ¿qué más? Es curioso, es un juego curioso. Pero es que los otros de Feld me molan mucho. Doodle Rush. Doodle Rush para pintar. Y aquí tenemos Ohanami, como se diga, y la expansión de reinos de papel, más allá de las puertas, para ampliar un poco el juego. Esto es todo lo que se va esta semana, que irá sellado y en unos días, ¿no? Id a vuestras casas. Eso es. A vuestros hogares. ¿Algo más que comentar? No. Nada más, pues lo dejamos aquí por esta semana. Buena semana.